¿Cómo se ha manejado esto en Consejo? La presencia de los funcionarios del transporte se dijo que se les iba a comunicar a ver si podían venir, o sea, ni siquiera habían previsto que nos expongan la situación a los regidores de la ciudad, pero sin ir además solamente con eso, cuando hemos pedido explicaciones y yo particularmente lo he hecho con los regidores de solidaridad, con los que estamos en la Comisión de Transporte Urbano, con la misma teniente alcaldesa de la ciudad, porque el alcalde como usted sabe fuga de las sesiones a los 5 minutos, ninguno conocía el tema. Lo cual quiere decir que ya la administración, en este caso el alcalde de Castañeda, ya está faltándole al respeto incluso a sus propios regidores, que ni tienen ni idea de lo que está pasando y lo que están haciendo. Porque esto mínimamente tendría que haberse batido en la Comisión de Transporte, ¿no? Donde estoy presente, donde el regidor Canales, con el que acabas de hablar, es el presidente y tampoco sabía nada del asunto, se enteró por mí. Entonces, eso no puede ser. ¿Qué tipo de gestión es esta donde el alcalde es una especie de... Bueno, ¿cómo es que reacciona Castañeda cuando le quedan días para irse? Es que él no da la cara. O sea, no se sabe de dónde sale el asunto, no se sabe cómo es que toma la decisión. Además, hay un tema adicional. Nosotros nos hemos reunido con los funcionarios de transporte. Nos hemos reunido en los meses pasados, hemos hablado de su planificación del año, tanto con ellos como los de la GTU. Nos han informado cuál era su estrategia de trabajo, qué es lo que iban a hacer. Y en ningún momento se ha hablado sobre esta posibilidad, ni siquiera de manera lejana, que podría suceder. Ahora, si tú estás para irte, porque en realidad te queda noviembre y diciembre, das 45 días de plazo hábiles, que significan los dos meses. Son los dos meses. ¿Qué haces dejándole un problema al próximo alcalde? Porque con esto se va a encontrar Muñoz. Y de hecho es una decisión que Muñoz no ha tomado. Es un sinsentido, es una falta de respeto, es poco elegante de una gestión que está saliendo hacer algo como esto. Sin contar, ahora la gran pregunta es, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si es que no se subsanan? Además, perdóname, voy a hacer un paréntesis. ¿Cómo no? La Municipalidad de Lima es la que está en falta con los operadores. Es lo que argumentan. Porque la concesión no ha empezado. O sea, esa obra tiene más de 10 años de que se ha inaugurado y no empieza la concesión. ¿Por qué no se han hecho los 15 kilómetros que faltan desde Naranjal hasta Chimpugoglio? Que es obra física que era responsabilidad de la Municipalidad de Lima. Y que las concesionarias dicen que es la causa por la que hoy recogen 500 mil pasajeros cuando deberían estar recogiendo cerca de 800 mil. Lo que les genera un perjuicio económico que además genera luego que haya una imposibilidad o dificultades de pago y una serie más de obligaciones que tienen que cumplir. Cuando ese contrato se resuelve, la Municipalidad de Lima va a ser demandada y cualquier árbitro va a considerar lo que estamos diciendo. Que el incumplimiento primigenio es la Municipalidad de Lima y ese dinero que se le va a tener que pagar a los operadores no va a salir de los bolsillos del alcalde de Lima. Por allá nos han ganado árbitro. Va a salir, por supuesto, perdemos todo. Nos van a ganar el dinero de todos los limeños por una irresponsabilidad como la que se está tomando, cuando lo que habría que haber hecho ahí. O sea, no justifica este asunto de resolución de contrato. Por el tiempo en el que se hace. La oportunidad muy mala, la forma es mala. La oportunidad es atroz, evidentemente. La forma. Y habrá que preguntar qué busca Castañeda. A mí me da la impresión que le quiere dejar una bomba de tiempo a Muñoz. Y esa carita de yo no fui, que si lindo Muñoz, y le pones este asunto que parece un caballo de Troya, o le parece un submarino. Da para pensar muchas cosas. Primero, los operadores... Pero en el tema de fondo, no se justifica, los incumplimientos no se justifican, las deudas no se justifican, la insolvencia no se justifica, el tema de mejoramiento de servicio, de vehículos, que se alega en las razones. ¿Justifica o no? Por supuesto, pero yo para eso me siento a negociar. Pero se supone que han estado conversando. No. ¿No han conversado? Ese es el problema. O sea, no ha habido un diálogo, no ha habido información. O sea, nosotros los regidores de la ciudad, los que tenemos que aprobar con nuestro voto las principales elecciones de la ciudad en el Consejo de Lima, no conocemos el asunto. O sea, el alcalde cree que esto es su chacra, que él puede hacer lo que le da la gana, que a última hora me hubiera gustado saber si su hijo hubiera ganado, hubiera hecho lo mismo, ¿no? Simplemente acá, él atura de una manera autoritaria, hace lo que le da la gana y perjudica a los limeños. Esto nos va a costar a todos, nos va a costar mucho. Ahora, más bien esa valentía hubiera sido buena para el tema de peajes, ¿no? Oh, por supuesto. Donde hay más de una razón, donde hay más de una justificación. O en el tema de la basura, por ejemplo. Con el tema de la basura, claro. Con Innova, ¿no? Ahí sí tiene miedo, nos ha dejado que trabajen con camiones que tendrían que haber ido a propiedad de la municipalidad y no los entregan. Pero, ¿qué crees que hay? ¿No encuentras una explicación en la conducta? Para mí, esto es un tema sospechoso, puedo decirlo así, en donde se va a beneficiar a los operadores. Porque ellos van a recibir, primero que ya ganaron su dinero en todos esos años, ya ganaron su plata, ya recuperaron su inversión. Además de eso, se van a retirar sin ser fiscalizados por la nueva gestión y además de eso, van a ganar un arbitraje y lo van a ganar. O sea, la película es la siguiente. Un alcalde que supuestamente, de manera valiente, rompe unilateralmente un contrato. Oh, qué bonito. O sea, el héroe de la película. Pero lo que dice el regidor Jiménez, esto no es verdad. Por supuesto. La película es la siguiente. Esto va a beneficiar a los concesionarios a los que supuestamente se afectan. Por una razón, hace rato recuperaron el billete. Efectivamente. Segundo, cuando se van, no va a haber capacidad de fiscalización en el siguiente consejo. Así es. Y tercero, tienen razones por incumplimiento de la municipalidad. Para meterle un arbitraje a la municipalidad y ganarse 200 millones. Tal cual lo has dicho. Y además... No puedo creer. Y además... Todo el mundo no. Bueno, todo el mundo nos ha visto la cara de idiota. Además... Todo el mundo busca un mecanismo para aprovecharse. Hay algo más. Y en el caso de que esta empresa, estas empresas, las operadoras, salgan, se va a tener que colocar algún operador provisional que probablemente lo van a querer designar para que se mantenga a cargo del servicio, porque eso no puede parar. Y eso estamos hablando cinco días antes de irse, ¿verdad? Si es que es probable. Y eso va a durar varios meses hasta que se dé un nuevo proceso de concesión y digan unos operadores. Por lo tanto, acá hay varios que van a ganar. O sea, estamos hablando que, por supuesto, si eso se define, evidentemente tiene que haber... No sé, ustedes sabrán, pero por desabastecimiento inminente, un asunto de designación... Va a tener que cubrir esa necesidad. No tienes que hacer ningún tipo de concurso, sino que ante la evidencia de un desabastecimiento inminente, le da posibilidad de hacer una designación directa. Tú, 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 tú. Y ese tú, 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 gana. Además, todo fríamente calculado, porque los plazos dan exactamente para que justo al filo de la gestión, en la última o penúltima sesión, se tenga que hacer. Y además de eso, pues, hacen esta medida en un día en que todos los medios de comunicación están distraídos. Estamos concentrados en Keiko. Las cosas no son casualidades. ¿No se puede tocar esto en consejo? Sí, de hecho lo plantee. Sostuve el pedido de que vengan los funcionarios y les dijeron que sí, vamos a comunicar, pero la verdad, y la teniente de alcaldesa lo dijo, nosotros tampoco conocemos el tema. Por lo tanto, el alcalde se va, estuvo cinco minutos y se volvió a ir. No hay una persona que dé la cara. Lo que quieren hacer simplemente es que pase el tiempo, porque además dicen, lo vemos en la próxima sesión, y resulta que la próxima sesión es feriado, y de repente van a postregar la sesión para la subsiguiente y enfriar más el tema. Todo está bien calculado. Ahora, esto amerita un pronunciamiento de Muñoz, ¿no te parece? Por supuesto. O sea, Muñoz, que es el alcalde electo, que claro, falta la definición, la formal, entre credenciales, ok, correcto, debería hacerle un llamado al alcalde, decirle, hermano, cosas que van a tener efecto inmediato a partir del 1 de enero, por decoro, por decoro, lo que ya no has hecho en casi cuatro años, no lo hagas en los 45 días que te estás yendo, no me dejes un problema, déjame definirlo a mí, ok, es verdad que debe haber problema, en la comisión de transferencia, cuando veamos los documentos de pro transporte, dime, hermanito, aquí hay esto, ta, 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 y yo ya veré lo que hago, o sea, Muñoz tiene que pronunciarse. Eso haría un caballero, si estuviera saliendo de la gestión, pero Castañeda no lo va a hacer. ¿Pero te parece necesario el pronunciamiento de Muñoz? El señor Muñoz debería estar acá en Lima, creo que está fuera del país, debería estar acá en Lima señalando su incomodidad y pidiendo una reunión inmediata al alcalde Castañeda, porque esto no se puede hacer, esto no es la forma de hacer política, jugando a meter el cabe, al golpe por detrás. Además, es clarísimo que esto se ha hecho con la intención de que se hagan las locas antes de que venga una nueva gestión, está clarísimo, acá no es que de casualidad, que no nos dimos cuenta, no, esto está predicadamente hecho. En estos temas estamos perdiendo arbitraje, en estos temas concretos, o sea, pro transporte, con las concesionarias, en este caso de Metropolitano, ¿cuánto estamos perdiendo? Mira, no te puedo decir en este momento el monto. Pero son muchos millones. Pero son varios, sí, no, muchos millones, y son varios arbitrajes. Son varios arbitrajes que perdemos, por goleado. Y esto va a pasar lo mismo, porque como te explicaba, hay una causa de origen, de incumplimiento que es de la municipalidad y no de los operadores. Por lo tanto, si yo reclamo por, digamos, observaciones del contrato, y yo no he cumplido la mía, es evidente que al resolver de una manera unilateral, esto me va a afectar. Ahora, la evidencia de que no hay tal bronca es esta, ¿no? Desde las ocho y media de la mañana, y estamos a las diez, se han reunido, o están en reunión, operadores del Metropolitano con funcionarios de Pro Transporte, ahorita. ¿Pero qué creen que están viendo? Pro Transporte con los concesionarios del Metropolitano. ¿Están viendo esta bronca? No. Están viendo incremento de, alza de pasajes en el Metropolitano. ¿Se puede dar hoy eso? O sea, no hay bronca, en realidad. Por eso yo, lo que esbozaba, la teoría que surge a partir de este problema, es de que acá se van a beneficiar varias personas. Hay que ver cuántos más se van a beneficiar. Ahora, aquí puede salir un acuerdo de que se incrementen 50 centavos el precio de tarifa. Tania, no sé si de repente en los próximos minutos, antes de terminar el programa, podemos hablar con la gente de Pro Transporte para que nos digan si la reunión ha terminado, y si ha terminado, ¿a qué acuerdos han llegado? Pues desde ayer no podemos hablar con la gente de Pro Transporte, no podemos hablar. O no quieren hablar, o andan ocupados, o no sé qué agenda tienen. Pero hoy se reúnen a debatir el tema que tiene que ver contigo y conmigo. 50 centavos probablemente va a subir el pasaje en el Metropolitano. Estaremos informándonos ojalá lo más rápido posible. Bueno, regidor, muchas gracias. Gracias por la invitación. Increíble lo que me dice. Que le vaya bien. Gracias.